Música Estamos muy contentos que pudimos mejorar la iluminación de esta avenida de Santa Fe a Gales con más de 200 luminarias que nos ayudan a transitar estas calles con más seguridad. Cuando podemos hacer cada una de estas obras nos alegra muchísimo y queríamos festejarlo junto a ustedes. Sabemos que nos faltan muchísimas cosas más, hay que seguir trabajando. Estamos cambiando más de 5.000 luminarias en la ciudad y creo que esto también es un aporte de todos nosotros al tener una sociedad mejor. Así que a seguir trabajando y ahora a seguir celebrando con nuestros jóvenes y nuestros músicos es una celebración de los vecinos de la ciudad de Rosario. Muchas gracias.